sonido super gatos presenta hola amigos de youtube como están por ahí los saluda dj jorge frías el día de hoy viernes frío lluvia y un poco de viento el famoso día hoy de viernes negro tenemos a un evento un evento familiar está para el frío tipo gorra parece que ando ya por alaska por allá pero pero no si el día de hoy este vamos a tener un un evento ahí familiar va a ser algo pequeño algo pequeño yo creo por mucho unas 80 personas lo máximo va a ser un evento familiar el día de hoy pues nos tocó trabajar así es que a darle no importa cómo esté el día así es que nosotros tenemos que seguir adelante igual también si el evento es pequeño pues también no no vamos a hacer a un lado o hacer menos los eventos pequeños a querer ya uno darse el lujo de decir a este no no ya no tocamos eventos pequeños o algo así pues pienso como que no es que hay que estar un poco neutral tratar de trabajar sea un evento grande o pequeño pero no importa en esa forma de eso de eso de esa cuestión no pues no 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 nos molesta para nada al contrario para eso estamos para trabajar porque nos gusta la música el día de mañana también este vamos a tener un evento también vamos a tener unos 15 años el evento de mañana si si es un poco más más grande el evento si es un poco más grande y yo creo lo calculo con unas 500 personas más o menos si va a ser un evento más más grande y el día de hoy sólo lo que vamos a llevar de equipo va a ser nada más un bajo serwin vega un medio pibi modelo sp4 dos luces bin del modelo 7r dos pedacitos de estructura de tres pies y medio y pues el controlador de eno la computadora el programa de luz una máquina de humo es todo lo que vamos a ocupar es un evento como les dije algo pequeño y es bien rápido no hay que necesitar de tanto equipo ahorita son ya ya las 2 de la tarde el evento empieza a las 5 esto ya tenemos bastante tiempo eso lo instaló yo sólo unos 40 minutos así que tranquilo bueno pues va a ser todo por ahí ahorita les enseño el setup el día de hoy a ver qué pasa dale no 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 nada más hoy, más que suficiente, el 7500, el DBX, nitrófonos inalámbricos, aquí están, el mixer, está la caja de las luces, bueno pues como pueden ver jóvenes, así es como vamos a estar el día de hoy, aquí está la cosa miren, como ven, pequeños era, pero el día de hoy, es lo que trajimos, pueden ver, ahí está ya, un poquillo de botana más bueno pues entonces, yo a través de esto, quiero desearle muchas, muchas felicidades hijo, y esperamos que cada uno de sus sueños en este día se haga realidad, en toda su vida, no nada más en 14, sino en toda la vida, y esperamos que cada uno de nosotros, al brindar, le deseamos lo mejor en este día para mí, levantamos nuestra copa pues, y hicimos todos, salud, por este gran día, salud. ¡Salud! ¡Salud! Todo el día que tanto esperabas, la fecha bendita que no olvidarás, hoy cumples 15 años, dulce muchachito, tus sueños dorados ya son realidad, antes eras niño, mi niño chiquito, hoy es jovencito, hoy es jovencito de la sociedad, al cielo pedimos tan sola una cosa, que seas muy dichosa una eternidad, y recuerda siempre estos 15 años, que a tu vida nunca jamás volverás, y recuerda siempre que todas gozaron, cuando tú bailaste al compás de Esteban, muchas felicidades mi mamá. ¡No! 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 que vivas sobre cosas nos ocupamos que ya que vivía las muertes de enero adiós 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 adiós